Pero creo yo que Perú tiene que sumar ante Venezuela. Ahora, esta Venezuela no es una pera en dulce. Esta Venezuela, si uno ve el partido ayer que tuvo ante Ecuador, es una Venezuela que puso contra las fuerzas en ese momento a Ecuador y tuvo chances. En esos últimos 25 minutos del segundo tiempo, Venezuela pudo incluso marcar un gol. Y tuvo muchas, pero muchas posibilidades. Le ha ganado a Ecuador en Caracas, además. Con Brasil hizo un muy buen partido, lo termina perdido al final, pero hace un muy buen partido. No es un Venezuela, a pesar de que no tiene a Rondón en el ataque, no es un Venezuela, digamos, ganable tan fácil. No es Bolivia. Este Venezuela para mí tiene mayores argumentos, tiene buenos jugadores. Es un equipo que te fricciona más, además. Creo yo que Perú tiene que salir a pensar un partido en el que se va a disputar mucho, se va a friccionar mucho, y seguramente la presencia de Aquino va a ser fundamental. Me parece que la presencia de San Mariano por Ramos, también, como fue una cuestión ante Argentina en Buenos Aires. Y después, por ahí, seguramente regreso al once titular Yosimario Tumi, el sacrificado será Cristóbal González o Sergio Peña. Me parece que va a ser Cristóbal González, seguramente, para darle a Sergio Peña la posibilidad de seguir en el once titular. Y después la paula arriba, pero con un suplente de ojos como Jefferson Farfán. Y además, esperando la posibilidad de Gabriel Costa, de Álex Valera. Pero Perú, si vamos viendo, tiene argumentos. Pero Venezuela no es un rival fácil. A ver, la pregunta es, ¿podemos sumar tres puntos ante Venezuela? Yo digo que sí. Perú puede sumar tres puntos a Venezuela, pero para que esto suceda, Perú tiene que demostrar jerarquía ante un rival que va a ser más exigente que Bolivia. Bolivia fue prácticamente nulo en exigencia. Venezuela sí compite. Venezuela, de local más aún, va a presionar mucho a la selección peruana. Pero si analizamos hombre por hombre, Perú es superior definitivamente al elenco venezolano. Perú, aparte de la jerarquía que tiene y que debe demostrarla, está con una cubota de motivación muy buena. Porque, a ver, están logrando buenos partidos. Yo marco un antes y después en esta eliminatoria a partir del encuentro con Chile. Con Chile, hasta ese momento, creo que jugamos nuestro mejor partido. Luego enfrentamos a Bolivia en La Paz y Perú le hizo un buen partido y estuvo cerca del triunfo. Lo perdimos por situaciones que ya hemos comentado. Y luego en Argentina, yo creo que Perú no hace un mal partido en Argentina. Y aquí podríamos discrepar con muchas personas, pero creo que Perú no hace un mal partido en Argentina. Mantiene la regularidad en el juego al margen del resultado. Y esta vez, ante Bolivia, creo que Perú explota ante un rival al que tenía que ganarle así. Y ya lo hablamos en el primer bloque. Ahora viene Venezuela. ¿Por qué no seguir en esa racha? De buen juego, de explosión y concretar. Ya despertó Gianluca Lapadula, te lo decía en el programa anterior. Le tengo más confianza de Lapadula porque está jugando en su club. Porque hizo un hat-trick. Porque viene bien físicamente, a nivel futbolístico. Y creo que va a ser fundamental. Lo de ayer de Gianluca Lapadula, no solamente por el gol, sino por los movimientos que tiene en cancha, ratifica que tenemos un 9. No hay vuelta que darle. Lapadula es el 9 de la selección de este proceso eliminatorio. Gracias.